¿Qué tal comunidad Edge? En la actualidad las impresoras 3D han ganado bastante terreno y esto se debe al sinfín de utilidades que se le pueden dar tanto en lo profesional como en la vida cotidiana ya saben, para imprimir a nuestros personajes favoritos de ciencia ficción es por eso que hoy, gracias a JB System te traemos el análisis de la impresora 3D modelo Ender 3 S1 Pro La marca china Creality es conocida por ofrecer impresoras 3D y de buena calidad para una amplia gama de usuarios desde principiantes hasta entusiastas más experimentados Una de sus más populares series es la Ender 3 las cuales son impresoras 3D de tipo FDM modelado por deposición fundida Sin más demora, comencemos con el análisis del modelo Ender 3 S1 Pro Vayamos con sus características La Ender 3 S1 Pro está construida a partir de acero para muelles y plástico de polieterimida para altas temperaturas Su espacio de construcción es de hasta 220 x 220 x 270 mm La nivelación de la cama es automática CR Touch para ser más precisos También con comandos manuales Esta impresora nos otorgará impresiones a alta temperatura de hasta 300 grados Celsius a diferencia de la versión normal que solo admite temperaturas de 260 grados Celsius Cuenta con extrusión directa Gracias a su extrusora de doble engranaje totalmente metálica Sprite La fuerza de extrusión es de 80 N para una alimentación suave Las configuraciones las podremos hacer gracias a su pantalla LCD Touch de 4.3 pulgadas Cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar para el usuario a diferencia de la versión normal donde su pantalla no es Touch Admite materiales de filamento como el PLA, ABS, TPU, PETG, PA, nylon, fibra de carbono y también si quisieras arriesgarte PET reciclado aunque este último solo úsalo bajo tu propia responsabilidad Admite diferentes software de modelado 3D como Creality Slicer, Pura, entre otros Revisa bien la compatibilidad de tus archivos Te recordamos que esta impresora no cuenta con Wi-Fi ni con entrada USB para que lo tomes en cuenta Sin embargo, todo lo tendrás que hacer por su entrada SD Si es que tienes algunas dudas acerca de las configuraciones así como de la manera de imprimir te recomendamos pidas apoyo a un experto Veas tutoriales o nos preguntes en la caja de comentarios Ya sea para imprimir tus personajes favoritos o para ocuparla de manera profesional Esta impresora es más que suficiente para lo que ofrece Damos las gracias a JB System por habernos prestado sus instalaciones y haber realizado este video y este hermoso conejo Si te interesa esta impresora, en Tech Novo la tenemos a un gran precio Te dejamos los links en la descripción Si te gustó este video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita de notificación Recuerda comentar si tienes alguna duda o quieres que te apoyemos en tu proceso de compra Esperamos seguir haciendo más videos como este Tech Novo, líder en tecnología Esta impresora no te Kyceğ Es mejor decirte, títulos, estudiantes No te voy a hacer puedes ver